Esas 23 estaciones galardonadas en el sur de nuestro país se distribuyen 5 en Pérez Celedón, dos de ellas en San Isidro del General y tres en Daniel Flores. En Osa hay seis, en Buenos Aires dos, en Golfito cinco, Cotobrus dos y en Corredores tres estaciones. El sello regulatorio de calidad es un reconocimiento público que otorga la Arecep a las estaciones de servicio que cumplieron en las mediciones de calidad, cantidad, precio, seguridad y prestación óptima en un periodo de evaluación. Expliquemos cómo funciona. La Arecep realiza visitas a todas las estaciones activas del país, donde extrae muestras de los combustibles, los cuales son sometidos a pruebas de laboratorio para determinar si cumplen con las normas técnicas de calidad. A su vez, en cada manguera expendedora de combustibles se verifica la cantidad suministrada y por su parte se inspecciona que la estación esté cobrando el precio vigente. Este sello es un reconocimiento al buen desempeño regulatorio. Eso significa que se cumplió a cabalidad las inspecciones realizadas en términos de calidad del producto, cantidad y precio, así como seguridad de las estaciones. Se trata de un modelo que busca posicionar la calidad en la prestación del servicio público como un derecho de los usuarios y como una obligación de todos los prestadores de este servicio público regulado. Otro elemento que compone este estudio es que el Programa de Evaluación de la Calidad integra información referente a las inspecciones de seguridad que hace el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Esta es la segunda edición que la Arecep otorga el sello regulatorio de calidad.